Las uñas son de Lorena, de Verte Bien, también las uñas que, bueno, es importante hoy con las técnicas que tenemos. De hecho, a los que le interese, ahora paso con otro de nuestros auspiciantes, Paula Lefragans, el 7 de septiembre está realizando un taller de arte sobre uñas, aprender a dibujar justamente sobre algo tan importante que es la presentación de nuestros manos, ¿no? Así que, bueno, todas estas técnicas de arte puestas de manifiesto en nuestro rostro, en nuestras uñas, bueno, es importante.